Excelente hecho. Busco la sinergia con el penil borrónico, no hay. Busco la sinergia con el EDTA, no hay. Es verdad, sin embargo, cuando he visto en el disco con el IMI-PENF, está en 22 o por debajo. Por eso sirve que me dé un dado por debajo de 22, y no me da sinergia ni con el APN, y ponme lo que corresponde, en todo caso, al EDTA. ¿Qué está pasando aquí? Lo que tengo que mirar es ver cómo anda el triple disco. Cuando veo el triple disco, es ble, pero eso no le alcanza para quemar a los carbapenéricos, ¿no es cierto? Más bien con las drogas de elección para ese caso. Aquí resulta que el IMI-PENF ha bajado su agua. Entonces, digo, ah, esto es ble, más algo que está corriendo dentro de la bacteria. Yo creo que es fácil, miren, he colocado el disco del IMI-PENF, aquí es el disco del IMI-PENF y aquí es el disco del IMI-PENF. A golpe de vista, dénse cuenta de un detalle. El halo para el IMI-PENF es más grande. El halo para el IMI-PENF es de diánsis de desquielo. Y para el IMI-PENF, o no hay algo que está súper estrecho. Se dan cuenta, ha habido una especie de escalera. De hecho, lo llamamos la escalera fenotípica de carbapenéricos. Oye, o manda el IMI-PENF, sigue el IMI-PENF y termina el IMI-PENF. Esa escalera fenotípica, donde el IMI-PENF dio por debajo de 22 milímetros. Donde había ble, por el triple disco. Y donde veo que hay tres halos, uno grande, uno de diánsis, y prácticamente ausencia del tercero, por IMI-PENF, 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 IMI-PENF. ¡Ah! Eso significa que se han asociado dos mecanismos. BLE, más infermeabilidad. Y por eso se caían los cargos. ¿Se entendió? Miren qué pasión, con disco solo mirando el tamaño de los ángulos. ¿Se entendió? Listo. Otra posibilidad, claro. Puede ser que es una ANSE de reclinidad, más infermeabilidad. En este caso veo la sinergia, veo el cuerpo, el cuerpo.